Piña colada Piña colada Piña colada Que tal Te gusta lo que ves Te quieres Quedar Ya no Me molesta Cuando el perro sale a Ladrar La fruta es de quien La sabe tomar Y saborear Disfruta La tuya se te va A acabar Me escuchas bien Y cuando vivo Lo que me nace se siente bien Comienza el viaje no soy tu Princesa soñada soy una Piña colada No soy tu muñeca soy Algo más Soy lo mejor Te probarás Tomás Tal vez Estaba ilusionada Por ti De más Ya no tienes la correa Puedes irte a Pasear Hey La fruta es de quien La sabe tomar Y saborear Y cuando vivo Lo que me nace se siente bien Comienza el viaje no soy tu Princesa soñada soy una Piña colada Hey No soy tu muñeca soy Algo más Soy algo más Hey Soy lo mejor Te probarás Tomás Un Estilota Solo alborotada con mi objetivo en la mirada Vivo mi vida según mis reglas Ya no estoy pa' tus novelas Ya no hay amor, voy a donde hagas Si no hay aquí, quizá en la playa Ni española ni exagerada Soy pinta y pilla colada Y no estoy loca, solo alborotada Y con mi objetivo en la mirada Vivo mi vida según mis reglas Ya no estoy pa' tus novelas Ya no hay amor, voy a donde hagas Si no hay aquí, quizá en la playa Ni española ni exagerada Soy pinta y pilla colada No soy tu muñeca, soy algo más Soy lo único que probarás No más, no más, no más No soy tu muñeca, soy algo más Yo soy algo más Soy lo mejor que probarás Jamás Pinta y pilla colada Ding, ding, ping Pinta y pilla colada Gracias.